Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la información local en PTV Linares. TITULARES Y EMPEZAMOS La vinculación de Miguel Hernández con la provincia de Jaén ha sido el tema elegido por el colectivo Encuentro Democrático de Linares para la celebración de su última reunión hasta después del verano. El Colegio Santa Ana ha resultado ganador del concurso Gana puntos con la educación vial organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Dirección General de Tráfico. El Área de Bienestar Social ha clausurado con una gala musical el programa de promoción de hábitos de estilos de vida saludable 2023-2024. El Teatro Cervantes ha acogido este acto de clausura, una iniciativa enmarcada en la programación anual del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, concretamente en el programa de personas adultas mayores, que ha ido cobrando fuerza a lo largo de más de una década. Un fin de curso que se ha celebrado con una gala a la que han sido invitadas alrededor de 500 personas y en la que el público ha podido disfrutar de exhibiciones de sevillanas, bailes de salón, fit flank, un sketch humorístico y la actuación de la cantante Sara Esther Rivilla. La alcaldesa Auxi del Olmo, acompañada por la concejala de Bienestar Social Mamen Muñoz, ha asistido a la apertura de este acto, donde ha destacado los beneficios que el programa de promoción de hábitos de estilos de vida saludable aporta a numerosas personas, adultas y mayores, de la ciudad. Se han convocado, se han invitado a alrededor de unas 500 personas, participan, aparte de nuestros dos centros sociales, el de Arrayanes y de Paquirrojas, participan también la vocalía de la Asociación de Vecinos de la Esperanza, el geriátrico, el centro de Sanita, la Residencia de la Granja, el centro de día de Aura y también Nuestra Señora de las Mercedes. No sé si me habré dejado alguno, pero creo que son esos. Y para nosotros fue un placer esta finalización, esta clausura, poner el colofón a todo este curso que se ha realizado. Durante todo el curso se han hecho talleres multidisciplinares. Algunos de ellos incluso se seguirán impartiendo durante el próximo mes de julio en horario de mañana. Desde el consistorio y el área de bienestar social aseguran que van a seguir fomentando y apostando por este tipo de actividades que les dan vida a los mayores y también a personas que no tienen edades tan avanzadas o que ya están jubiladas. Y es que, tal y como ha manifestado la alcaldesa, es una forma de que se mantengan activas. Yo creo que mentalmente y físicamente de ayudarle un poco a las relaciones entre ellos. Cuando nosotros hablamos con ellos nos dicen siempre, bueno, pues que bien porque en los talleres los que están, están con amigos, establecen relaciones, personas que no se conocen y luego llegan a formar subgrupitos, como nos dice, de muchas de las mujeres que se reúnen de vez en cuando. Es el colofón final a esta clausura. Creo que la siguiente apuesta que tendremos con personas mayores será en feria. Será en feria, bueno, sabéis la comida famosa de mayores, uno de los días de feria. Y siempre acogen este tipo de actividades con muchísima ilusión porque se preparan, se ponen sus mejores galas y disfrutan. Así que yo creo que hoy lo que les voy a transmitir a ellos es que disfruten del día de hoy. Y bueno, y decir también que aunque se clausura el curso, en julio, durante la mañana se van a mantener algunos de los cursos. Es decir, hoy en la clausura, pero todavía en el mes de julio se mantienen algunos de ellos. El principal objetivo de este acto de clausura y por consiguiente del programa de promoción de hábitos de estilo de vida saludable es promover la imagen positiva de las personas nacidas entre los años 30 y 60 del siglo XX a través de la implicación y el protagonismo activo de las personas adultas mayores participantes y por tanto, favorecer el fomento de las relaciones sociales. ¡Suscríbete! 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 El ayuntamiento se defiende de las acusaciones vertidas por la Confederación Estatal de Mayores Activos en relación al hombre de 63 años de edad hallado muerto en su domicilio varios días después de su fallecimiento. La Confederación Estatal de Mayores Activos lamentaba en un comunicado de prensa esta muerte tras recibir una llamada al teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores, donde un vecino de este hombre notificaba que llevaba casi un mes sin saber nada de él. Además, el colectivo señalaba que vivía en situación de abandono institucional y familiar e instaba a los servicios públicos a ser más receptivos y proactivos en la protección de los mayores vulnerables. Fueron efectivos policiales los que localizaron el pasado domingo al fallecido de 63 años de edad en el interior de su vivienda en la plaza Duque de Rivas. Un asunto del que el área de bienestar social del Ayuntamiento de Linares no estaba al tanto. De hecho, esta mañana, tanto la alcaldesa Auxi del Olmo como la concejala delegada del área, Mamén Muñoz, se defendían de las acusaciones de la Confederación Estatal de Mayores Activos en cuanto a que supuestamente había un abandono institucional. Nosotros no teníamos conocimiento, pero si queréis le damos la palabra a la concejala, porque además ha tratado todo este tema, porque en el momento en el que a nosotros nos comunicaron el fallecimiento de esa persona, nos pusimos en contacto con el área de servicios sociales y ella os puede dar la explicación, pero ya os digo que no teníamos conocimiento. Me sorprendió igualmente que entiendo que a todos vosotros. Hasta mediodía no tuve oportunidad de llegar al área para contrastar datos. Nosotros hemos revisado todas las bases de datos, todas las plataformas con las que cuenta servicios sociales en el municipio de Linares y de este señor en concreto no hay nada. La única referencia data del año 2011 en el que se solicita un recurso que precisamente no era para él, era para un familiar y hasta el día de hoy no tenemos conocimiento en absoluto de esta persona. Hemos revisado todo para no dejarnos nada suelto y esta persona hemos podido averiguar que tiene familiares Linares, concretamente algunos de ellos incluso en la misma calle y en calles colindantes, con lo cual servicios sociales, si no hay un previo registro, una previa demanda, si no hay alguien que nos diga que unas personas se encuentran en tal situación o en cual situación, no podemos de antemano prever lo que pueda estar pasando en un domicilio de puertas para adentro y máximo cuando a posterior hemos constatado que tiene familiares. Creo que la noticia primera que pude yo leer fue un poco desorbitada, ya no por mí, sino por cualquier entidad que se pueda ver afectada o cualquier otro organismo. Posteriormente he visto otra mucho más suavizada en los términos y en las explicaciones y bueno, no sé, yo no conozco ni la relación personal que pudiera tener este señor con sus familiares, lo que sí conozco es la relación que tenía con servicios sociales como interés de Linares y hasta la presente ha sido ninguna, ¿vale? Muchas gracias. Es que se sacan una noticia sensacional. Al parecer fue una trabajadora social la que acudió a la vivienda de este hombre sin obtener respuesta. Por ello avisó a Emergencias 112 Andalucía que movilizaba a Policía Local, Policía Nacional y 061. Tras las correspondientes gestiones se localizó a un hermano del fallecido que llevó una llave para entrar en el domicilio. Los agentes fueron quienes le encontraron en el salón de la casa donde al parecer llevaba ya varios días muerto. La vinculación de Miguel Hernández con la provincia de Jaén ha sido el tema elegido por el colectivo Encuentro Democrático de Linares para la celebración de su última reunión. Un último encuentro hasta después del verano dedicado a unir en la figura de Miguel Hernández la poesía y el compromiso político. Un acto celebrado en la Casa de la Cultura de Linares donde la escritora linarense Ana Moreno hizo un recorrido por la estancia del poeta en la provincia de Jaén. Una ecímera presencia en la primavera de 1937 que causó una trascendental impronta no solo en esta zona sino en la literatura universal. Está documentado que él escribió alguna carta o tarjeta a su mujer el 12 de junio o sea que desde entonces estuvo aquí y sí fueron unos meses muy intensos estuvo poco tiempo pero la verdad es que él escuchó lo último que se supo que había ocurrido de la batalla de Lopera después estuvo aquí el primero de mayo estuvo en el bombardeo de Jaén asistió al bombardeo de Jaén estuvo en la operación militar que se llevó a cabo contra las guardias civiles que estaban perchechados en el cerro de la Virgen de la Cabeza incluso asistió como militante del partido que era a la reunificación del partido comunista y del PSOE en un solo partido todo eso ocurrió en esos meses y Miguel Hernández fue testigo y como poeta, bueno, aparte de todo lo que escribió en Frente Sur escribió muchos poemas, pues también en esos meses que estuvo aquí fue cuando escribió algunos de los poemas que después formarían parte de su libro Vientos del Pueblo Basándose en la documentación existente Ana Moreno relató durante su intervención cómo fue la llegada de Miguel Hernández a esta provincia destinado a Jaén como comisario en el organismo de propaganda Altavoz del Frente Sur con la misión de colaborar en la redacción de prosa y poesía de guerra para su publicación en los periódicos y octavillas del frente Es así, hay muchos documentos que lo dicen que Miguel Hernández vino aquí pues como un soldado y un poeta él era militante del partido comunista había estado ya en Madrid en el frente y después lo trajeron aquí a las tareas del comisariado de cultura entonces él estuvo haciendo una labor en el altavoz del frente y dentro de esa labor pues él escribía en Frente Sur pero además él también asistía pues en el frente de guerra pues daba recitales a los soldados porque esa era otra tarea del comisariado de cultura y es que los soldados que con la república habían empezado a tener unas inquietudes culturales pues cuando llegó ese momento ellos ni siquiera conocían a los poetas algunos eran de situación muy humilde y entonces pues fue un encuentro también de la fuerza de los poetas y de los soldados durante la guerra civil en España Ana Moreno dejó claro durante su exposición que Miguel Hernández es patrimonio de todas las personas que defienden la libertad un poeta que cargó las tintas de su poesía para utilizarla como arma de lucha y fue aquí, en Jaén donde concebió poemas tan significativos como Campesinos de España Jornaleros, El sudor o Aceituneros que ha dado letra al himno oficial de esta provincia Miguel Hernández es una figura que es patrimonio de todas las personas de toda la humanidad dentro de todas las personas que defendemos la justicia, la paz el derecho, la libertad y siempre va a estar presente todos hemos tenido alguna vez un poema de Miguel Hernández que nos ha prestado para defender una situación para explicarnos una situación Miguel Hernández está vivo y es verdad que durante mucho tiempo y en esta provincia tampoco se le hizo mucha justicia pero sobre todo a partir del centenario de su nacimiento en 2010 pues sí se han hecho más cosas incluido pues que se haya comprado el patrimonio que él tenía el cultural, todo y que ahora mismo pues esté en el Museo de Quesada que es una cosa pues interesantísima para esta provincia pero sobre todo es que es muy nuestro como decía una compañera poeta también decía Miguel Hernández es uno de los nuestros y así lo consideramos y tenemos que seguir leyendo su poesía porque es una persona que en ningún momento su vida y su obra están tan unidas y en ningún momento se desdijo de lo que pensaba, de sus inquietudes una persona purísima en sus ideales una persona entregada, cariñosa y solidaria la verdad es que es todo un ejemplo a seguir De este modo finaliza esta primera etapa de Encuentro Democrático en Linares un colectivo que nació con el propósito de contribuir a crear un espacio social abierto donde las distintas opciones dentro del ámbito democrático pudieran compartir sus ideas sin que nadie tenga que renunciar a sus propias convicciones y modos de acción de ahí que todos los actos organizados por la asociación han sido abiertos a toda la ciudadanía siempre compartiendo el ideario democrático y de los derechos humanos El Partido Popular llevará mañana a pleno una moción en la que insta al Gobierno de España a la construcción de la Galería de Tiro de la Enira La presidenta del Partido Popular de Linares Mariola Aranda ha dado a conocer en rueda de prensa la moción que su partido llevará mañana a la sesión plenaria en la que instarán al Gobierno de la Nación a construir la Galería de Tiro en el Centro de Formación Policial de la Enira Esta galería, el Centro de la Enira como todos sabemos es un centro muy importante es un centro en el que pasa alrededor de 5.000 agentes a lo largo del año y carece, aunque parezca raro de una galería de tiro Estos agentes, al igual que le pasa con los policías de toda la provincia de Jaén, tienen que desplazarse a lugares como Cerro Muriano en Córdoba o incluso a un cuartel de la Guardia Civil antiguo de Úbeda para poder realizar las prácticas de tiro y la verdad es que no entendemos que teniendo ese centro tan importante en el que se hace tantísimos cursos no se devalora lo que hay Sí que es verdad que el Gobierno hace dos años sacó a licitación la construcción de esta galería de tiro quedando desierta pero no se ha vuelto a sacar a licitación ahora nos dicen que sí que están en ello pero curiosamente cuando el Partido Popular ha preguntado por esta construcción por esta licitación Aranda ha recordado que hace algunos meses se llevó tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de Linares una moción donde también se instaba al Gobierno a cumplir con las promesas realizadas en esta provincia entre ellas la de la construcción de la galería de tiro Desgraciadamente como nos suele pasar en muchas cosas tanto en Diputación como en Linares el Partido Socialista votó no a pedirle al Gobierno que cumpliera con la provincia de Jaén En este caso sacamos este punto porque bueno pues a ver si así si no quieren participar en todo lo que es necesario para la provincia de Jaén sí potenciar esta galería de tiro aquí en Linares que no solo nos serviría para los 547 agentes de Policía Nacional que hay en la provincia de Jaén sino que a través de convenios como ocurre en muchísimas ciudades podría valer para que las policías locales de la provincia también puedan realizar la práctica de tiro Y es que la presidenta del Partido Popular entiende que sería todo un revulsivo para Linares este espacio de entrenamiento policial dado que los agentes tendrían un lugar cercano para sus prácticas obligatorias de tiro Yo creo que es algo muy importante algo que de verdad que esperamos que mañana todos los partidos lo apoyen porque no nos vale solo con estar al lado de la policía en sus días celebrar sus días más importantes o felicitarlos en alguna actuación sino que hay que estar en los momentos claves dotarlos siempre de las mejores instalaciones y de los mejores medios Creo que esta galería de tiro es una reivindicación por parte del Cuerpo Nacional de Policía desde hace muchísimo tiempo el centro de la ENIRA si no lo han visto le puedo decir de hace muchísimos años cuando estaba la décimo tercera reserva es un centro que lo tiene todo el espacio es el ideal para tenerlo y eso y creemos que es muy importante para las ciudades Linares para la provincia de Jaén que sería la primera galería en la provincia de Jaén y lo tenemos todo Con todo Mariola Aranda pide a todos los grupos de la oposición que se dejen de ideologías políticas y que piensen en el futuro de Linares cuando voten esta moción del Partido Popular El pabellón polideportivo San José ha acogido esta mañana la final del concurso Gana puntos con la educación vial en su edición 2024 en la que ha resultado ganador el Colegio Santa Ana En segundo lugar ha quedado la presentación y en tercer puesto Marqueses de Linares Los colegios Europa Marqueses de Linares la presentación Santa Ana y Andalucía han disputado hoy la final de esta iniciativa en la que han participado alrededor de 300 alumnos un evento con el que se educa a los menores en las reglas de tráfico las señales y los comportamientos seguros al conducir caminar o circular en bicicleta En esta edición los ganadores han sido alumnado del Colegio Santa Ana que han podido celebrar su triunfo tras demostrar su capacidad de reconocer y responder adecuadamente a las señales de tráfico y su comprensión Acabamos de asistir a la final ha ganado ya el Colegio lo podemos decir el Colegio Santa Ana ha sido muy reñido este concurso ha tenido que haber incluso un desempate para el tercer puesto y en principio es un trabajo que se ha ido haciendo desde el área de educación con todos los centros educativos durante todo el año han ido preparándose los niños que los centros que querían participar que han sido 11 y pero a la final han pasado solamente 5 han participado alrededor de 300 alumnos y bueno y para nosotros una satisfacción pues ver la gran acogida que tiene creo que es importante concienciar a los niños y sensibilizarlos sobre el problema que supone pues los accidentes de tráfico una mala conducción la falta de no respetar las señales de tráfico y creo que durante todo el año estar trabajando con ellos es algo muy positivo hemos visto aquí además que son muy conocedores de las reglas de circulación yo diría que casi más que los mayores porque estábamos todos sentados y había preguntas que no sabíamos bueno muy bien cuál era la respuesta y ellos se adelantaban a responder levantaban la mano rápidamente diciendo que ya bueno que ya tenían la respuesta correcta por lo tanto para nosotros una satisfacción como ayuntamiento desde el área de educación hay que seguir fomentando este tipo de actividades hacer una octava edición y bueno y agradecer a todos los centros educativos que han participado y que han colaborado bueno pues en esta séptima edición este concurso de educación vial ha contado un año más con el respaldo de la dirección general de tráfico por ser una herramienta para prevenir los accidentes y empezando ya de la vez tan temprana pues como los participantes de este concurso que de una forma divertida amena competitiva pero al fin y al cabo de una forma sana pues adquieren unos hábitos y unos comportamientos adecuados en materia de seguridad vial bien como peatones bien como conductores bien como pasajeros y bueno de esa forma pues tratamos de difundir de una forma didáctica y pedagógica pues estas normas estos comportamientos pues para prevenir esos accidentes así que agradecer al ayuntamiento de Elinari a toda su corporación municipal especialmente las concejalías de seguridad y de educación la implicación y la sensibilidad pues por esta educación vial porque sin duda estamos contribuyendo a generar mejores niveles de seguridad los ganadores se han llevado importantes premios así como también han recibido un regalo los equipos finalistas el primer premio tenemos un altavoz un altavoz con karaoke que ahora a los niños les gusta mucho poder llevar su musiquilla para todos los sitios luego tenemos segundo premio o tablet y el tercero unos smartwatch y luego bueno otros años no se ha dado cuarto y quinto pero este año hemos querido hacerle un pequeño sequo una agenda y un bolígrafo y unas cosillas de artículos de papelería para que todos se vayan con algo aparte sus trofeos correspondientes y bueno hay que decir que tenemos patrocinadores que ha patrocinado al campo a Auto José Miguel y la propia empresa de Facil Auto y es que promover y aumentar el conocimiento y la comprensión de las prácticas seguras en la carretera contribuye a la reducción de accidentes de tráfico y en última instancia a salvar vidas el concurso gana puntos con la educación vial está organizado por el ayuntamiento y se enmarca en las líneas estratégicas del primer plan local de infancia y adolescencia que ha establecido como uno de sus 14 objetivos la educación vial haciendo partícipes a los más jóvenes en el desarrollo de medidas para aumentar la seguridad vial en el municipio y en los entornos escolares la plataforma Linares por Palestina ha convocado una manifestación para el próximo domingo 23 de junio en el paseo de Linarejos a partir de las 11 de la mañana con el objetivo de visibilizar la situación crítica que enfrenta el pueblo palestino en la franja de Gaza El colectivo ha organizado esta manifestación para denunciar lo que consideran un genocidio continuado por parte de Israel contra los palestinos en Gaza Además buscan recordar a la ciudadanía que cuatro linarenses se encuentran actualmente en la franja sin poder regresar a Linares debido al cierre de fronteras y el peligro inminente que supone desplazarse por el territorio Esta manifestación se suma a las numerosas acciones y esfuerzos de solidaridad de la plataforma y la comunidad local para apoyar al pueblo palestino y exigir una solución justa y pacífica al conflicto Todos los vecinos y vecinas de esta ciudad están invitados a participar en la movilización para mostrar su apoyo y solidaridad con el pueblo palestino y con los linarenses que siguen atrapados en Gaza India Martínez y Rosalén completan el programa de conciertos de la Feria de San Agustín 2024 Las dos artistas actuarán el próximo 29 de agosto a partir de las 22 horas en el recinto de la Estación de Madrid La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Linares ha completado la programación musical de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2024 con un concierto a cargo de las cantantes India Martínez y Rosalén Esta nueva cita que lleva por título Vuestro Mundo en un abrazo se celebrará el próximo 26 de agosto a partir de las 22 horas en el recinto de la Estación de Madrid Las entradas al precio de 50 euros en zona front stage y 35 en general más gastos de distribución se podrán adquirir en la web EnterTicket así como en el corte inglés Linares Musical y Pópulo Baeza Además hay que recordar que el resto de la oferta de conciertos de la feria de este año se compone del Festival de Música Urbana La Pompa XXL el 28 de agosto de la actuación de Melendi el 30 de agosto y del Festival New One Night el 31 de agosto El Ayuntamiento llevará mañana a pleno la aprobación de la declaración institucional de la candidatura a la convocatoria de reconocimiento como ciudad amiga de la infancia Bueno lo que se lleva es el reglamento del Consejo Local de Infancia y mañana también aprobamos en pleno una declaración institucional de Linares como ciudad amiga de la infancia son cosas que requiere UNICEF hacerla según una serie de pasos que se aprueben en comisión el dictamen y se lleven a pleno para poder tener ya lo que es el Consejo Local de Infancia totalmente constituido y empezar ya a trabajar con los niños es una apuesta de nuestra alcaldesa la concejalía de infancia y no puede ser de otra manera que estamos trabajando incansablemente para que esta concejalía siga adelante y que sobre todo obtener el reconocimiento de UNICEF que es muy importante muchas gracias el Ayuntamiento de Linares ha celebrado una reunión de coordinación en torno a la ocupación de vía pública y la nueva ordenanza municipal de veladores un asunto de especial relevancia para el sector hostelero en el que el consistorio linarense sigue trabajando en colaboración con los diferentes agentes implicados para darle un impulso definitivo en próximas fechas en el encuentro han participado los concejales Raúl Caro Accino y Miguel Ángel Rentero el intendente jefe de la policía local José Pereira personal técnico del consistorio y representantes de la Cámara de Comercio de Acil de la Asociación de Hosteleros de Linares y de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Milce Nerea Catena Granados psicóloga de Linares ha sido galardonada con el primer premio de comunicación en formato póster en el 38º Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna su trabajo titulado perspectivas del paciente con lupus eritematoso sistémico un análisis cualitativo de síntomas experiencias y estrategias de gestión fue destacado por su significativa contribución a la literatura científica sobre enfermedades autoinmunes la premiada ha estado investigando sobre el lupus eritematoso sistémico desde septiembre de 2023 enfocándose en mejorar la comprensión y las estrategias de gestión de esta enfermedad para elevar la calidad de vida de los pacientes para mañana jueves la provincia de Jaén presenta cielos nubosos con nubes bajas matinales y nubosidad de evolución diurna sin descartar precipitaciones débiles quedando poco nubosos durante la tarde las temperaturas irán en descenso y los vientos serán de componente oeste flojos en linares las temperaturas van a oscilar entre los 14 grados de mínima y los 27 de máxima finalizamos aquí este espacio de noticias por hoy volvemos mañana con toda la información local actualizada no nos falten adiós Polk la plus la posteridad tal que no te